La semana pasada, bueno, desde el comunicado que sacamos con las cámaras del C20 y con Cartes y nosotros, estamos trabajando firme, el fin de semana tuve reunión con ellos y esta noche me vuelvo a reunir puntualmente para trabajar a ver qué acciones a seguir para adelante en contra de las libertades, no nos pueden censurar de esta forma todo lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer por delante. Lo primero que tendría que hacer el presidente con todos estos DNU que está dictando es leer la constitución nacional primero que nada, y me extraña que él siendo profesor y siendo abogado no la lea o no la sepa, y después por supuesto que a ver, desde el que está en el exterior o viajando por negocio no puede entrar al país ahora, ya esta mañana estaban saliendo todos los vuelos reprogramados y cancelados, imagínense toda la gente que está afuera. Hay una decisión firme del gobierno desde la semana pasada de cortar ciertos cortes de carne para la exportación a China. Esto realmente no ha dado ningún resultado hasta el momento. Las dos puntas más perjudicadas son tanto el productor agropecuario que ya empezó a desconfiar, ya le bajó el kilo de carne a su vaca, es decir que no la va a poder vender ni va a poder reponer, va a caer el stock bovino de vuelta como en aquellos tiempos. Y después el otro perjudicado va a ser el consumidor que tampoco le va a bajar el precio, no le va a bajar un centavo, es más, va a tender a subir. Hoy en el remate acá en el predio se mantienen los precios firmes y con tendencia a la alza porque no hay animales, no hay más gordos que lo que se producen y la verdad que con estas medidas lo único que se desalienta es no producir. Ya están cerrando, ya hay una caída de... hay índices en donde se está liquidando hembra, cuando estos índices sobrepasan un cierto número se empieza a poner una luz de alerta en la producción, es decir que se están liquidando hembras ya porque esos índices se están superando hasta arriba del 46% de la faena y cuando la faena está en el 43% es que hay reposición y ya hoy están en el 46% de hembras, es decir que ya hay menos hembras. Hay un gran malestar contra el gobierno porque desde la mentira del plan ganadero que nosotros le hemos llevado ya un montón de planes ganaderos para seguir adelante y están todos cajoneados, desde esa mentira, desde esa... dicen que se van a juntar con nosotros para hacer el plan ganadero cuando se juntan con intermediarios en vez de directamente con el productor o con las entidades que representan a los productores ¿cómo no vamos a estar descontentos? Bueno, una de esas razones fue por qué se levantó la mesa de enlace, el CRAS directamente de la reunión que tuvo la semana pasada. Lo primero que vamos a hacer es seguir manteniendo, apoyando a las instituciones de arriba y dándole mandato para seguir y ahora la próxima acción es el 9 de julio que seguramente de la rural vamos a adherir y vamos a acompañar. Se vienen momentos difíciles, hay que tratar de que no pasen la idea que tienen ellos en la cabeza pero todo es participación cívica, lo principal es participación cívica, participación como ciudadano y participación en las elecciones y después ganará el que la gente elija, ¿no? Sobre eso no podemos pasar, pero lo primero que le pido a todo ciudadano y a todo el sector que sepamos votar y que es libre esto, ¿no?